Comunidad de YouTube, ¿cómo andan? El placer es saludarlos, bienvenidos nuevamente a mi canal y vamos a grabar uno de los videos que más me divierte. Me di cuenta que una de las secciones favoritas, después del Smith Sin Filtro, obviamente, es opinar y hablar de los colegas, como la noticia, como en este momento lo que está pasando políticamente en Boca, está haciendo que nos perdamos una sección que nos encanta, que es cagarnos de risa de lo que pasa en ESPN con Mickey Mouse y todos sus periodistas deportivos, que están en esta semana realmente sin saber qué hablar. Ya seguirle pegando a Fabra, si cerró mal la final de la Copa América no pueden, ya hablar de Sibianchi es mejor que Gallardo no pueden, ya tienen que meterse del barro, no les queda otra. Y el barro es lo que pasa en las elecciones en Boca, es lo que pasa entre Andrés Ibarra con Mauricio Macri por un lado y el otro lado lo que está pasando con Juan Román Riquelme y Ameal, siendo concisos, yendo al hueso, el cruce entre Macri y Riquelme, que claramente ESPN maneja la programación, los programas que empiezan con F, Juan Cruz Ávila, ex integrante del partido político de Cambiemos, militante del partido político de Mauricio Macri, hijo Juan Cruz Ávila del negro Ávila, aquel productor glorioso de fútbol de primera, que hoy por hoy le maneja el circo a Macri. Se lo maneja en la nación más y se lo manejan ESPN. Hace cuatro años viene operando Juan Cruz Ávila para ver de qué manera le baja el precio de la era Riquelme, que a la opinión de este humilde servidor, de este humilde youtuber, ya soy en este mundo, es la mejor gestión del fútbol argentino de los últimos cuatro años. Es quien ganó seis títulos, quien jugó una final de la Copa Libertadores, en fin, no importa. Pero esos muchachos no te lo van a contar, te van a hablar otra cosa. Quien está un poco contra el sistema, o le dice al sistema quién es a cada rato, cada vez que puede, es Mariano Cruz, quien casi siempre me invita a reaccionar y opinar de lo que pasa en ESPN. Esta vez tenía ganas de mirarnos en la boca un poquito a sus compañeros, que son un poco limitados a la hora de hablar de lo que pasa políticamente en Boca, que parece que si no hablan de decir cuatro cerró mal, o si el tres pasó el ataque y tiró bien el centro, no saben de qué hablar. Mirá como Mariano, en su programa F12, esta semana le hacías preguntas a sus compañeros, así cruzadito de brazos. Dale, dámelo, Santi. Pregunta de Barba. ¿Para qué se metió Macri en Boca? Realmente. Y el hijo... Presidente de la Nación. Luego, digo, ¿cuál es el propósito de confrontar con Riquelme, el meterse otra vez en la vida de Boca? Bueno, quiero saber, quiero preguntar. Según lo que dijo él, es porque vio que el club estaba muy mal, según declaraciones de él, y es algo que repite permanentemente, que él pretende otro tipo de... Lo hizo después de perder la final. Claro, él lo hace público después de que Boca perdiera la final en Brasil. Pero es una cuestión de poder. Ser presidente de Boca te da un poder, inclusive más que de un cargo político. Aparte salió muy bien parado en la elección nacional también. No está en el gobierno nacional. No está en el gobierno de la ciudad. Necesita un lugar para estar. Necesita un lugar de poder. No está directamente. Se supone que... No está directamente, claro. Estar en el gobierno nacional... Estaba de lado y, sin embargo, terminó siendo un factor decisivo en la elección nacional. No, incluso se especulaba más bien... El factor decisivo en la elección nacional terminó siendo... El punto por el cambio perdió. Está bien, con el apoyo. Hubo un empujón a mi ley que terminó... Incluso se esperaba más bien que encamine su carrera a algún cargo en fin. ¿Se acuerdan que él forma parte de la fundación? Y se lo mencionaba como que su deseo era establecerse ahí. Ahí estaba entonces Mariano en su programa preguntando... Che, ¿por qué Macri se mete en la política de Boca? ¿Qué piensan? Preguntas abiertas. Por un lado Martín Costa, que sabemos que tiene una gran amistad con Martín Palermo, Guillermo Barros Esqueloto, que su mujer va por la lista de Boca directamente, que tiene intenciones directas con el macrismo, que no lo dice abiertamente, pero opera, opera, opera constantemente. ¿Se acuerdan cuando a cada rato decía... Che, Benedetto se rapó como en el 2016. Che, Benedetto está para jugar. Che, Benedetto está muy bien. Benedetto la está rompiendo la práctica. Bueno, de los creadores de Benedetto y los sobres de Bragarnik, ahora llega a apoyar directamente a Mauricio Macri. Como vemos Augusto César se la jugó, como vemos parte de la mesa piensa distinto. Porque también hay una realidad, gente. Lo que está haciendo Macri, hoy por hoy en Boca, está generando mucha antipatía en el socio y en el hincha, que siente que le están robando un pedazo de su club, que siente que le están robando la posibilidad de poder votar, y se la tienen que jugar. Mirá lo que pasaba en el pase con F.O. Pereta, con F90, el programa del Chicken, el programa del Hombre del Brazo de Oro, el programa de Sebastián Miñolo, Oscar Ruggeri y compañía. ¿Él podía ser candidato a presidente? Sí, sí, sí. Macri, sí, claro. ¿Por qué no quiso ser candidato a presidente? ¿De la Nación? No, no, de Boca. Ah. Yo creo que siempre la idea de Macri fue acompañar a Ibarra. Yo recién le pregunté a Costa y a Augusto, Sebastián, le digo, ¿con qué intención se metió en esto de Macri, en Boca Juniors? El más o menos lo que estás ahí tratando de dilucidar con los compañeros. Porque da la impresión que no quiso ser uno junto por el cambio. No quiso, no, 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 no quiso, no quiso, no quiso ser uno, ¿no? No, no, no le daba. No quiso ser uno. No, 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 no le daba. Tampoco quiere ser uno en Boca, pero sin embargo se armó un lío total. ¿Cómo? No lo entiendo. Bueno, Riquelme. Pero fue su primer piecito en el... Claro, era más lógico lo de Riquelme que recién estaba arrancando. Yo creo que Macri se decidió, en la campaña de Boca, me parece que Macri se decidió tarde, no tarde para competir, porque de hecho compite o competirá cuando se vote. Al principio era Ibarra y Macri una promesa, corregidme Martín si me equivoco, de voy a ver si acompaño, voy a anunciar si acompaño. No, no, no. Perdón en anunciar eso. Como dijo Augusto hasta que... No, no, no. Pero se le respondía, no, no, no. Se quería ver eso. No, no, no. Acá hay un hecho que cambió, acá hay un hecho que cambió... La final. La final. Hay una oposición y una postura de la oposición antes de la final y otra después de la final. Che, no lo veo muy participativo directamente a Sebastián Viñolo. Se queda callado. Boquita cerrada para quien maneja este programa que realmente no se quiere meter en cuestiones políticas, pero a la vez en la misma semana sentó a Macri, se entró Ibarra y no les hizo una sola pregunta que el socio quiere saber. Gente, entiéndanlo de una vez. Este tipo de programa ya no representa al futbolero. No tiene nada que ver este programa con el que comenzó Carlos Bilardo hace tanto tiempo, que hablaban de fútbol, que hablaban de táctica, que por ahí en Fox tenían otra independencia a la hora de opinar. Desde que se fueron a ESPN, desde que están con Juan Cruz Ávila, es notorio la bajada de línea. Y como Mariano Kloss es un tipo de opinión fuerte, de opinión independiente, que estuvo en la conducción de un buen momento en Radio La Red, que estuvo en Radio América, que estuvo en Rock and Pop con Rock and Kloss, que estuvo en Continental y siempre dijo de madera muy vehemente lo que piensa, buscaron un tipo sin personalidad. ¡Qué lindo volver a verte, selección! Decía el chicken, decía el pollo. Y después decía, y si tuviera que pensar, pensar, ¿eh? Bueno, esos mismos tipos que operaron contra la selección argentina por no tener los derechos, esos mismos tipos que operaron cuatro años contra Boca, hoy están directamente acorralados. Y su compañero, Mariano Javier Kloss, directamente los orina la boca, se los hace saber, se los muestra, directamente como diciendo, vamos, opinen gente, los quiero escuchar. Lo hizo la otra vuelta, hablando de política, metiéndose en la grieta entre Milley, que en realidad Milley está fuera de la grieta, entre cambiemos y el kirchnerismo, como diciendo que hay una tercera fuerza, y ahora directamente hablando de Macri, con preguntas abiertas. ¿Por qué Macri se mete en la política? ¿Por qué Macri vuelve a Boca? ¿Por qué Macri no va como candidato a presidente? Es la pregunta que les hizo Kloss. ¿Kloss qué está buscando? ¿Que lo echen? ¿Kloss qué está buscando? ¿Salvarse solo? ¿En este momento tan complicado? Lo que sí estoy seguro, que Kloss juega para él. Que Kloss no juega para ESPN. Que Kloss mira por el retrovisor, y ve que los números están bajando, que los números en su programa no han bajado, es uno de los programas más vistos dentro de la cadena, que la gente lo elige cuando él relata, aunque el partido sea una mierda, juega argentino-platense, la gente quiere escuchar a Mareno Kloss, el tipo que te relata los partidos importantes de Champions, en el lugar de los hechos, el tipo que te relata la Copa Libertadores de América, y el tipo que también te dice cuando está de estudio, che, mirá que no estoy de la cancha, ¿eh? Esas jugadas yo no las puedo ver. Los manda al frente, constantemente, a los productores, a los que están delante de cámara, a los que están detrás de cámara, a Juan Cruz Ávila, hasta el mismísimo Mauricio Macri, porque entiende el juego, y eso que tiene una diferencia muy grande de hace muchos años con Juan Román Riquelme, pero Kloss juega para él. Kloss es deportivo Kloss, y no hay dudas que no se fuma, ni al Chavo Fuchs, que es uno que siempre tiene un poquito de leche en la boca del macrismo, no se banca a Sebastián Vignolo, otro que está ahí, y que realmente es el apuntado para realizar las operaciones, que ha perdido totalmente la credibilidad, Kloss y Vignolo siempre han competido en ser el primer relator, no le llegan en los talones, no le va a llegar nunca a Mariano, que es un tipo futbolero, él habla con un tipo futbolero, otro futbolero, quien lo ha seguido al pollo, el pollo ha triunfado con el tipo que no es futbolero, con el tipo que directamente ve la selección argentina cada cuatro años, el futbolero nunca va a bancar a la que dice, ¿en qué termina? ¿en qué termina? ¿en qué termina? ¿en qué termina? ¡cántalo, cántalo, cántalo! No, no, no lo banca, no lo banca, le dice hermano, relata el partido, seguí el partido, mostrame qué está pasando con el partido y que los les habla en un tono futbolero y encima no erra, no erra un nombre, dice si es offside, si no es offside, yo extraño al Mariano de la radio, que no se la juega tanto en esta etapa, obviamente uno cuando va creciendo va mejorando, yo a los 20 les pongo un ejemplo personal, ¿no? ¿qué sé yo? un arquero de Juventud Unida me agarró de los pelos, me peleaba con todo el mundo del ascenso, hoy ya con 30 y algo ya pienso más lo que quiero decir y por qué lo quiero decir, ¿cómo lo voy a decir? ¿en qué momento? las 5 doles del periodismo, me imagino que Klos, ya más maduro, ya no tan combativo, un poco eso también empieza a cambiar, pero no hay dudas que lo que ha hecho Mariano Klos una vez más es exponerlos, es mostrarle a la gente como son, es mostrarse a sí mismo que él es otro, que no tiene nada que ver con eso y que él va a hacer su trabajo, como también no banqué cuando la trató a Luciana Rubinska por trabajar en C5N que le dan letra que directamente manipula lo que tiene que decir, yo creo que no es así en C5N, alguno me lo podrá decir, sí creo que es así la nación más, sí creo que es así en ESPN y sí creo que baja en línea y sí creo a los periodistas ensobrados que trabajan ahí, por eso no te respeto tanto Mariano, te banco, te admiro, sos el mejor, pero estás ahí loco, están robando y vos estás parado en la esquina carpeteando y mirando, y no estás llamando a la policía, estás diciendo están robando acá, no, vos estás ahí, estás ahí como cómplice, mirando, observando, estás ahí, jugás para el poder, jugás tu partido, pero jugás para el poder, jugás para el poder y creo que estás en una etapa donde los medios de comunicación, le hablo como si me estuviese escuchando, que los medios de comunicación están mutando, que la gente se está dando cuenta de lo que está pasando con los medios de comunicación, directamente el escrache que le hicieron a Tato por estar ensobrado con Boca, no lo sé yo, lo paraban como un rockstar pero de golpe con todo lo que está pasando la gente mira los boludos que nos enfocamos con una cámara, ahora con lo que pasa en Boca y entienden que somos los únicos que le decimos la verdad, porque ni ESPN no te lo quiere mostrar, Taze Sport es un canal que juega para Macri que va cada rato, ESPN es un canal que juega para Macri que también va cada rato, Kroos se quiere salvar, Kroos quiere decir soy instinto, también directamente Riquelme marcó que Giral y Barsky no han hecho las cosas bien, que duda de su honestidad periodística que coincido porque le dijo la cara a ellos que Macri directamente estaba negociando para que por un sponsor juegue el 9 de Qatar y hay veces que tenemos que sacar lo que tenemos adentro, tenemos que preguntarnos, hicimos para preguntar a los periodistas, si ya no preguntamos, si ya no contamos, si ya no informamos, ¿para qué carajo estamos ahí? Estamos pintados, somos títeres, caniches, como diría mi amigo Duca, pero por eso Kroos se planta a su manera, nadie le va a bajar línea, nadie le va a decir lo que tiene que decir, los mira a todos y se les ríe. Te esperamos de este lado Mariano, venite para estos lados que la podés llegar a romper toda. Les mando un abrazo grande, gracias por estar, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme, que constantemente vamos a seguir subiendo contenido de todos los que pasa directamente con el fútbol, con las reacciones, con las narraciones, con los relatos, con las entrevistas, con la programación que cada vez hay más y voy a tener muchas novedades al respecto y por supuesto directamente con esta parte que me encanta hacer periodismo de periodistas, meterme con los políticos que usan a los clubes para meterse en la política nacional, algunos lo están haciendo y que sobre todo estamos en contra de las sociedades anónimas que propone el Emir de Qatar, que propone Mauricio Macri, que propone muchos clubes del fútbol argentino que están calladitos y Tapia no dice nada, que anden bien.